Buenos días, YouTube. Por eso hablamos aquí. Este es el día que Dios ha hecho. Entonces, por los hijos de Dios, todos nosotros tenemos otra vez la oportunidad de dar gloria a Él con nuestras vidas. Entonces, yo estoy leyendo aquí de la segunda carta a los Corintios, capítulo 5. Este pasaje tan hermoso que habla sobre la obra que tenemos todos los hijos de Dios. Tenemos esta obra de Dios sí mismo. Yo voy a leer estos versículos de la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 17 y adelante, porque esta es la misión que todos nosotros tenemos para glorificar el nombre de Jesús y llamar un mundo perdido a Jesús, al trono de gracia. Entonces, dice la palabra de Dios, Si alguno es en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas son pasadas, y aquí todas las cosas son hechas nuevas. Y todas las cosas son de Dios, el cual nos ha reconciliado consigo mismo por Jesucristo, y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Es a saber, Dios estaba en Cristo. Reconciliando el mundo consigo mismo, no imputándole sus pecados, y ha entregado a nosotros la palabra de nosotros la palabra de reconciliación. Así que, embajadores somos de Cristo. Como si Dios os rogase por nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Porque a Él, que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Gloria a Dios es la llamada que tenemos como Hijo de Dios para compartir estas buenas nuevas que Cristo vino para salvar todo. Dios le bendiga. Amén.